Hola, hola, mis estimados. Espero que se encuentren muy bien, donde quiera que estén viendo este video. Bueno, estamos acá con un video más sobre esta serie de mitos alrededor de la neurociencia cognitiva. En el día de hoy vamos a hablar sobre los mitos alrededor de la neurociencia de la percepción o del ascenso percepción. Esto a propósito del curso que estamos dictando en neuropsicología básica, neuropsicología cognitiva. Bueno, para no alargar mucho más el video, entonces vamos a comenzar en materia. Bueno, entonces, cuando hablamos de percepción, estamos hablando de un proceso bastante complejo, ¿no? Y sobre el cual, pues, le ha interesado a la humanidad por mucho tiempo y, por lo tanto, sobre el cual existen una gran cantidad de malas concepciones que muchas veces son avaladas supuestamente por cómo funciona el cerebro. Hoy vamos a tratar de hablar un poco sobre esto. Bueno, entonces, el primer mito que quiero comentarles es el mito de que tenemos solamente cinco sentidos, ¿sí? Esto es una visión propuesta o, bueno, que viene de una tradición aristotélica griega y que se ha difundido, pues, ya por dos, más de dos milenios, ¿no? Bueno, este mito es fortalecido en la educación primaria. Yo creo que a la mayoría de los niños, a nosotros, en la educación básica nos enseñaban esto y esto nos parece como cultura general, ¿sí? Como cosas que son evidentes, pero no son realmente ciertas. En realidad, no tenemos solamente cinco sentidos, pero bueno, esto es un poco más complejo que decirlo así simplemente, ¿no? Porque parte de saber qué es un sentido, ¿no? Podríamos pensar que hay múltiples formas de recolectar información del mundo y crear imágenes sobre el mundo, ¿sí? Pero entonces, para definir cuántos sentidos tenemos, tendríamos que pensar qué es un sentido, ¿no? Y esta no es una respuesta fácilmente obtenible en la ciencia actual. Sí, es más, no tenemos claro si el concepto de sentido tiene sentido, es funcional, es irreparable. Pensar que es un sentido típicamente se ha definido en términos del órgano sensorial. Entonces, tenemos ojos, visión, oídos, audición, nariz, olfato, boca, gusto y piel, tacto, ¿sí? Bueno, pero esto va muchísimo más allá que esta simple descripción, o sea, dividirlo por los órganos, ya que dentro de cada órgano, por ejemplo, dentro de los ojos, hay múltiples receptores sensoriales, ¿sí? Solamente dentro de la retina, que es donde están los receptores sensoriales para la visión, pues tendríamos conos y bastones. Y hay tres tipos de conos, conos sensibles a la luz roja, azul, verde, ¿sí? Y los bastones. Además, estos se agrupan en diferentes configuraciones, permitiendo captar y reproducir diferentes formas de organización de los objetos a nuestro alrededor, ¿sí? Entonces, no está claro si definir, o sea, si lo definimos como órgano, pues hay muchos más órganos sensoriales. También tenemos otros órganos sensoriales internos, por ejemplo, el órgano homenorasal y demás. Pero si lo definimos como receptores, pues tenemos más de 20 tipos de receptores sensoriales en cada uno de los órganos de los sentidos. Otra forma de definirlo es por la vía nerviosa específica, que parte del órgano sensorial y que va en el sistema nervioso periférico, somático, sensorial. Algunos pasan por el tálamo. Lo único que no pasaría por el tálamo sería el olfato. Pero hay múltiples vías. Solamente en la visión tenemos dos vías grandes, la vía magno y la vía parvo. Otra forma de definirlo es de acuerdo a las regiones cerebrales primarias, o podríamos definirlo de regiones cerebrales primarias, para que esto quede más claro. Acá tenemos algunas de ellas, ¿no? Región primaria para el cuerpo, ¿sí? Somática. La región primaria para la visión. La región primaria para la audición, ¿sí? La región primaria para el gusto, para el olfato. Pero es mucho más complejo, porque, por ejemplo, en el cíngulo tendríamos una región primaria para el dolor, ¿sí? Que es... Y no toda la visión pasa por la región primaria de la visión, que lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Ya con respecto a las áreas secundarias, con las cuales creamos ya las percepciones del mundo, pues tenemos áreas dedicadas a crear imágenes, por ejemplo, sobre el cuerpo. Áreas para darle sentido y significado al mundo, como el área occipital lateral, para percibir caras, para percibir el movimiento biológico, para percibir el movimiento no biológico, para percibir los colores. O sea, si hay un daño en cada una de estas áreas, pues perdemos la capacidad de percibir el movimiento no biológico, el movimiento biológico, los colores. O sea, seríamos ciegos a los colores, una acromatopsia cortical, ¿sí? O no podríamos ya ver las formas en una agnosia para objetos, ¿sí? O no podríamos ver las caras en una prosopagnosia, o podríamos no percibir la forma en los cuerpos, una agnosia para cuerpos, ¿sí? También áreas para lugares, donde las alteraciones conllevan a una topognosia, áreas para las formas de las letras, donde su daño conllevaría a una alexia, o su alteración del desarrollo, una dislexia, el área fusiforme para caras, que ya la mencioné, ¿sí? Entonces, todo esto son formas, y esto solo con la visión, ¿no? Podríamos también pensar en áreas secundarias que permiten construir, por ejemplo, formas particulares de audición, el lenguaje, la música, la melodía. Por eso, cuando hablamos de cuántos sentidos tenemos, no es tan fácil, ¿no? Acá tenemos los órganos, ¿sí? Que permiten, por ejemplo, solamente a través de los ojos, que pueden, hay dos vías importantes, una vía magnocelular, una vía parvocelular, ¿sí? Es decir, tener células ganglionares grandes y pequeñas. A través de las células magnocelulares, ganglionares magno, podemos construir visión, por ejemplo, de la profundidad, 3D, movimiento, ubicación de los objetos, cambios de ubicación, a través de la vía parvo, el color, la forma, la textura, las caras, los lugares, y así con cada uno de los diferentes formas de procesamiento sensorial, ¿no? Por ejemplo, a nivel de, solamente del olfato, tenemos más de 200 tipos de receptores. O sea, la pregunta es si podemos procesar o no feromonas. A nivel del gusto, ¿sí? A nivel de los sentidos somáticos, o sea, el cuerpo. Podemos percibir presión, temperatura. Podemos tener una percepción interna, ¿vale? Todo esto lo vamos a profundizar en un momento. Bien, este sería nuestro primer mito. No tenemos solamente cinco sentidos, sino que tenemos muchas más formas de procesar el mundo. Y aquí, un poco, el problema es definir qué es y qué no es un sentido, ¿sí? Algunos por eso proponen que tenemos 33, 21, 10, 12 sentidos. Entonces, lo único es que no son cinco. Segundo mito acerca de la neurociencia, la percepción. Percibimos el mundo tal como lo es. Muchas veces se cree que simplemente estamos registrando el mundo como lo vemos continuamente, pero no. En realidad, toda la percepción es una construcción, es una predicción, es una ilusión que hemos aprendido a crear desde la niñez. Por eso no es tan fácil crear máquinas, dispositivos, computadores que perciban el mundo. O sea, que creen percepciones, ¿sí? Porque necesitan aprender a predecir cómo sería ese mundo de acuerdo a las experiencias previas, ¿sí? Por ejemplo, en esta imagen que vemos en pantalla, es una imagen típica de una que nos muestra una ilusión óptica. Ustedes ven aquí un objeto que crea como una sombra, ¿cierto? Pero sí vemos con cuidado, el recuadro A tiene exactamente el mismo color del recuadro B. Pero nosotros tenemos la ilusión, tenemos la percepción de que no, que el recuadro B es mucho más claro, ¿no? Que es un gris claro y el recuadro A es un gris oscuro. Pero esto no es cierto. Si yo pudiera, o sea, en este momento no lo voy a hacer, pero si yo cubro, ¿sí? Si ustedes lo pueden hacer ahí en un momento, paren el video, ¿sí? Si quieren, y cubren el contexto del recuadro A y el contexto del recuadro B y se van a dar cuenta que es exactamente el mismo gris, ¿sí? Nosotros creamos la tonalidad de gris y los colores y las formas y demás a partir del contexto y de lo que hemos visto previamente. Nosotros sabemos que cuando hay una sombra, esto va a deformar la forma como vemos los colores, por lo tanto, esto debe ser colores diferentes. Pero acá no es, es por un principio que se llama constancia perceptual, constancia para colores, en este caso. Entonces, la constancia es una característica de cómo nosotros percibimos el mundo, pero esa constancia es creada a partir de las predicciones que hacemos con lo que hemos vivido, ¿no? Entonces, no percibimos el mundo como es. Rellenamos. Nuestro cerebro todo el tiempo está rellenando agujeros para crear percepciones. En este momento, por favor, tápense su ojo izquierdo, ¿no? Entonces, vamos a tapar el ojito izquierdo, ¿sí? Y tapándonos el ojito izquierdo, vamos a concentrarnos en el círculo que se está moviendo y viendo ese círculo, ahí va a desaparecer el círculo que está pequeño, ¿no? Si se dan cuenta, queda blanco. Entonces, viendo el círculo que se mueve, va a llegar el momento donde el círculo de la izquierda desaparece y queda totalmente blanca la pantalla. Sí, claro, nunca desapareció. Lo que pasa es que ese círculo está cayendo en algo que llamamos un punto ciego. En ese punto ciego, el cerebro no nos presenta un vacío, sino el cerebro va a pintar, nuestras neuronas van a pintar lo que debería haber de acuerdo con la experiencia previa, que es blanco. Entonces, el círculo se va a ver en un espacio blanco, ¿no? Entonces, me cuentan si les funcionó la ilusión óptica. Ven acá. Está como muy grande, lo voy a chiquitar un poquito. Y ya. Entonces, otra vez háganlo, se zapan el ojito izquierdo y va a haber un punto donde ahí se desaparece el... círculo pequeño. Bueno, paran, lo pueden hacer con más tiempo después. Entonces, esto lo que nos demuestra es que el cerebro está construyendo realidades perceptuales todo el tiempo. Por ejemplo, acá. Él usa el contexto, nuestro cerebro y la experiencia previa. Tenemos experiencia que las sombras están pegadas a los objetos que la generan. Por lo tanto, aquí, lo que nos va a hacer creer, claro, como no estamos parados y no nos podemos mover y no podemos manipular esta escena porque faltan contexto, entonces, la ilusión que se crea es que la camioneta está flotando, pero esto es porque la sombra se ve de esta forma, separada por las luces que están en el contexto. Seguramente, acá hay unas luces que evitan que haya sombra pegada, ¿no? Entonces, esto nos va dando diferentes ilusiones. Así funciona, pues, trucos de magia y, bueno, quitándonos contexto para crear distorsiones perceptuales. Pero entonces, vamos construyendo el mundo todo el tiempo, ¿no? Esta típica habitación de Amés es una habitación que está deformada y como no podemos estar viendo el contexto de la habitación ni moviéndonos en ella, entonces parece que el profesor es mucho más pequeño que el alumno más pequeño, lo cual es una ilusión completa. Entonces, en realidad, esta habitación tiene esta forma, tiene el piso en esta parte más bajo, más hacia adelante y como no hay contexto porque estamos tan cerca de la habitación, entonces, lo que construimos es una distorsión donde el tamaño de las personas altera porque estamos, nuestra constancia perceptual es que las habitaciones son simétricas en sus pisos, en sus paredes, ¿no? Bien, nuestro tercer mito. El tercer mito es que la percepción es entrada de información, entonces dividimos la percepción del movimiento y esto es completamente inadecuado, o sea, nos han enseñado que percepción es input y movimiento es output. Entrada, salida de información, este modelo cibernético clásico es un error completo sobre lo que está pasando con nuestro cuerpo, con nuestra psicología, con nuestras percepciones, en nuestro cerebro. Desde el ojo, bueno, del órgano sensorial, en cualquier sea, y hacia arriba, siempre va a haber una retroalimentación motora. Nuestros ojos se están moviendo todo el tiempo para poder reconstruir los objetos que percibimos, ¿sí? Y además nos movemos también con el cuerpo. Las señales motoras que van retroalimentando esa entrada sensorial son las que permiten el construyendo y prediciendo qué es lo que vemos, ¿sí? Por eso las ilusiones perceptuales surgen cuando limitamos ese movimiento, cuando le quitamos contexto, ¿no? Entonces, toda percepción incluye movimiento y todo movimiento incluye percepción. No podemos desatar esto, lo hacemos un poco en laboratorios y demás, pero cuando lo desunimos, entonces se crean alteraciones perceptuales, ¿no? Por eso es que esta predicción nos lleva a que, por ejemplo, no podamos hacernos cosquillas porque estamos prediciendo el resultado de la cosquilla, ¿sí? O que podamos, por ejemplo, ir corriendo y que la imagen esté estable, ¿no? O ir en un auto y que la imagen esté estable. El movimiento que tenemos hace que se retroalimente el sistema visual y no nos distorsiona la visión, ¿no? Lo mismo pasa con el sonido. Vamos corriendo pero los sonidos no se escuchan distorsionados a pesar de que las ondas se alejan y se acercan, ¿no? Sí, porque nuestro cuerpo compensa ese movimiento a partir de retroalimentaciones vestibulares y sensiones motoras. Cuarto mito. Este tiene que ver un poco con que adjudicar a los lóbulos funciones, que es inadecuado, varias veces lo he dicho, ¿sí? Y muchas veces dicen, no, el lóbulo occipital es el lóbulo de la visión. Esto no es cierto, ¿sí? Y también, si se da en el lóbulo occipital, no necesariamente perdemos todas las habilidades visuales. Si bien es cierto que el lóbulo occipital tiene regiones altamente especializadas en percibir el mundo, y una lesión occipital nos va a destrozar la vida visual, personas, por ejemplo, con lesiones occipitales en B1, en el área visual primaria, bilaterales, como este señor, pueden aún moverse y desplazarse. Ellos no lo saben, no son conscientes de que lo pueden hacer, pero si se dan cuenta, no se estrella contra los objetos, los obstáculos, y son puestos de forma aleatoria. O sea, él puede ver sin saber que puede ver los obstáculos y esquivarlos con seguridad. Si yo le digo que adivine la posición de un objeto, él pues se molestará porque pensará que es una broma, pero lo podrá hacer, puede adivinar la posición de los objetos. Es más, puede atrapar objetos en el aire si no van con mucho de velocidad, sin saber que lo puede hacer, porque no todo pasa por el lóbulo occipital, no toda la visión pasa por el lóbulo occipital. Nosotros tenemos unas regiones muy primitivas, que están en el tallo cerebral, aquí por detrás, dentro de nuestra nuca, un lugar que se llama el colículo, los colículos para la visión superior, que responde a la posición de los objetos. Y esto es un camino muy viejo, que lo tienen hasta los peces, anfibios y demás, para saltarnos el paso por el lóbulo occipital y permite llevar información hacia regiones que se encargan de crearnos la noción de dónde estamos y hacia dónde se mueven los objetos. Entonces, procesar el espacio y movernos en el espacio no requiere necesariamente que tengamos conciencia de esto cuando se da el daño en B1. Esto se llama Blink Sight o visión ciega. Mito 5, se perdió la L acá. Los colores, pero ustedes aún pueden reconstruirla, porque el cerebro predice, los colores están en los objetos. Por favor, fijémonos en el punto rojo. ¿Sí? Wow, vimos colores otra vez. Vamos a esperar que se desaparezca esto. Se dan cuenta que está blanco y negro. Sí, no hay colores en esta imagen. Entonces, por favor, enfocaditos acá en el punto rojo mientras yo iba hablando. No dejen de ver el punto rojo que van a ver una ilusión bastante interesante. Nosotros solemos pensar que los colores, que la manzana son rojas o ver si vieron la ilusión, inmediatamente se crearon colores donde no lo sabían. ¿Sí? Pueden volverlo a hacer con más detenimiento varias veces esta ilusión. Se fijan en el punto rojo, ¿sí? Fíjense en el punto rojo, concentrados en el punto rojo, concentrados en el punto rojo, no vean nada más sino el punto rojo y tará, miren la ilusión, se ven colores. No hay colores, esta imagen es a blanco y negro. Bueno. Listo, entonces, lo que pasa en realidad es que creamos colores a partir de la experiencia que hemos tenido. Esto se llama una posimagen de color, ¿sí? Las posimágenes de colores y otras ilusiones ópticas sobre los colores nos permiten reafirmar esto. En realidad, los objetos del mundo externo no tienen colores, ¿sí? Sino que nosotros usamos, claro, las señales que provienen de nuestros conos principalmente, más toda la experiencia que hemos tenido desde bebés, desde el momento del nacimiento para crear los colores que nuestra cultura nos dice que deberían tener los objetos, ¿no? Cuando quitamos el contexto, como en el caso de este vestido, entonces confirmamos también este aspecto. El vestido en realidad no tiene colores. A nosotros le atribuimos el color, en este caso blanco y dorado para mi caso, y otros lo estarán viendo como azul con negro, ¿sí? Esto dependiendo de su experiencia, dónde vivieron su infancia y cómo están acostumbrados a procesar este tipo de señales. No hay un acuerdo, otros lo ven con diferentes tonalidades, ¿sí? Simplemente el lenguaje nos permite decir unas convenciones, pero acá como no hay otro tipo de contexto para manipularlo, entonces se dan estas controversias, ¿no? Por ejemplo, acá, todos dirán que estas fresas son rojas porque están acostumbrados a ver fresas rojas, pero en realidad aquí no hay color rojo por ningún lado. Si yo si yo quito todo el contexto, ¿sí? Se van a dar cuenta de que lo único que hay es gris, este gris es el mismo gris que tienen las fresas, ¿sí? Lo pueden detener, lo pueden ampliar. Por ejemplo, vamos a vamos a quitar todo el contexto de las no, este es el de las caras, entonces, si ustedes, por ejemplo, paran el video y recortan un pedacito de la imagen, vamos a darnos cuenta que este tono es el mismo de estos tonos, que las fresas en realidad no son rojas acá, sino son gris, sino que el contexto verde y la forma como está manipulado nos hace creer y la experiencia previa nos hace creer que las fresas son rojas, ¿sí? En este caso, ¿de qué color aparenta ser en los ojos de la muñeca? ¿sí? De estos mirando, esto es amarillo y esto es negro, pero en realidad los dos tienen la misma tonalidad de gris, ¿no me creen? Tápenlo o recórtenlo, o mejor, yo se los voy a cubrir, les cubro todo el contexto y si se dan cuenta es exactamente el mismo gris, ¿sí? Este gris de este gris ¿sí? Esto, gracias a que cubrí la imagen con un para quitar el contexto. Lo mismo, aquí la lata parecería ser roja, pero no hay rojo por ningún lado, todo es gris. Y aquí, pues, esta imagen de la misma muñeca, dependiendo del contexto que le pongamos, vamos a crear diferentes colores, ¿no? Entonces, el color no está en los objetos, sino en la forma como nosotros interactuamos y de acuerdo a la experiencia, ¿cómo predecimos que deberían ser esos colores? Mito seis, y esto es algo que es bastante odioso y me canso de ver en redes sociales y es, escoge el animal y esta es su personalidad, ¿no? Y en unas explicaciones súper forzadas sobre por qué si ves el león entonces eres agresivo y entonces no tiene mucho sentido, ¿no? Esto viene de una tradición de hace un poco más de cien años, incluso mucho más antigua y era que hay un pensamiento inconsciente que está tomando decisiones, hay un inconsciente o subconsciente o preconsciente como lo quieran llamar, ¿sí? Que toma el control de nosotros y eso es lo que en realidad nosotros somos, ¿no? O sea, que nuestro conducta está determinada por el inconsciente, esas son teorías psicodinámicas, psicoanalíticas que en la actualidad no tienen mucho sentido. No tienen validez desde la neurociencia menos, no hay un lugar del asiento del inconsciente ni unos mecanismos inconscientes para la toma de decisiones ni de la personalidad. La personalidad es mucho más compleja que simplemente esas cosas y en los actos o lapsos inconscientes no sale a la luz quiénes somos en realidad, ni nuestra inteligencia, ni nuestra personalidad, ¿sí? Entonces, la percepción simplemente y las tareas de percepción nos habla sobre eso, sobre la percepción, no sobre la personalidad, no sobre la inteligencia, inteligencia relativa, por ejemplo, ese tipo, que cuántas imágenes veas es tu coeficiente intelectual. Hay diferencias, hay personas que se les facilita reconocer objetos, depende también de tu cultura, pero hay personas que no se les facilita, ¿no? Y esto no te hace más o menos inteligente, te hace más o bueno competente en habilidades visuales y visoespaciales y de procesamiento visual, dependiente de lo que hagas, si tu trabajo y si tu cultura y demás te pide que hagas tareas visuales, pues serás bueno en ese tipo de cosas, pero si tú no tienes que ver lo que haces en tu vida, no tiene que ver con ver y reconocer objetos, pues esto no te va a ser más o menos competente, ¿sí? Esto, por ejemplo, que dependiendo cuántas caras veas, qué tan inteligente, qué tan sagaz, qué tan... No tiene mucho que ver, ¿no? Estos son juegos, juegos de la percepción y ya, nada más, y entre más te entrenes, pues mejor te va a ir, pero eso no te va a hacer más inteligente. Nuestro mito siete es que el tacto es un saldo sentido, ya lo habíamos mencionado, tiene que ver con lo que hablamos anteriormente, ¿sí? Y no existe el sentido del tacto, ¿no? O sea, tenemos una gran cantidad de posibilidades perceptuales a través de la piel, ¿sí? Tenemos aquí por lo menos ocho receptores cutáneos, adicionalmente, estos receptores en un solo centímetro de piel, hay miles de receptores distribuidos y ellos están inter... O sea, bueno, ellos van a crear redes y el cerebro va a recibir muchas de estas señales a la vez, al menos en dos autopistas, una rápida, una lenta o tres, ¿sí? Y esas diferentes señales nos van a permitir construir diferentes atributos del mundo, por ejemplo, que nos erice la piel cuando va a llover, ¿sí? La varocepción, o sea, podemos percibir los cambios de presión atmosférica o sentir placer cuando nos acarician, ¿sí? O sentir dolor cuando nos hacen daño o sentir picazón o sentir o reconocer objetos y formas de los objetos como la estereognosis. Bueno, entonces, podemos tener más de diez tipos de percepciones diferentes cutáneas solo con estos receptores, ¿no? O muchas más, pues, el tacto no es un solo sentido. Bueno, se nos repitió el mito siete. Mito ocho sería en este caso. Imagino que los números van a estar corridos de aquí en adelante. La percepción del cuerpo es estable, ¿sí? Y nosotros todos los días tenemos una percepción del cuerpo, de nosotros, y creemos que somos en gran medida nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo es, pues, nuestra mano tiene esta forma siempre, nuestra nariz, nuestros ojos, nuestra cara, ¿sí? Pero no, esto es una construcción subjetiva que hacemos de acuerdo a la mezcla de varios sentidos, ¿sí? De cómo nos vemos, de, no sé, imagino que esto sería muy diferente, es una pregunta interesante antropológicamente cómo sería la percepción del cuerpo antes de que hubieran espejos, ¿sí? Pero bueno, nosotros construimos la percepción de nosotros mismos y esos son mapas que se van haciendo a partir de diferentes regiones del cerebro, principalmente el lóbulo parietal, medial y lateral. Pero esa percepción, por ejemplo, el tamaño de la nariz que tenemos se puede modificar fácilmente, eso es dinámico, ese mapa. Por ejemplo, si ustedes se tapan los ojos y se tocan la nariz, ustedes sentirán como la forma de su nariz, ¿ves? Pero si se siente una persona al frente, como en este caso, y ustedes le tocan varias veces la nariz a esa persona, ustedes va a llegar y un experimentador les está tocando la nariz a ustedes, va a llegar un momento en que ustedes comiencen a sentir que su nariz es mucho más grande, que es tan grande como donde está la nariz de la otra persona. Sí, esto se llama el pinocho, es la ilusión óptica del pinocho. Entonces, podemos sentir una nariz muy grande solamente con este experimento, háganlo en casa y se dan cuenta, ¿no? Como las nociones de que nos recorren el cuerpo y otras, ¿sí? Estas son más interesantes, esta es muy clásica, la mano de goma, entonces una persona se le puede colocar una mano de goma y se le estimula su manito de goma a la vez de que ve, o sea, ve que le están estimulando la mano de goma y siente que le están estimulando su mano real y luego sacan un martillo y le duele el golpe que le dan a la mano de goma, ¿sí? Pero lo más interesante es que la persona puede sentir si le tocan, o sea, cada vez que yo toque uno de los dedos de la mano de goma, ella va a poderlo describir, ¿sí? y va a sentir cada percepción que está sucediendo en la mano de goma como si estuviera sucediendo en la mano real, es decir, que la mano de goma comienza a ser su mano real y se le olvida que tiene su mano real, es algo bien interesante, ¿no? Lo mismo puede pasar incluso para todo el cuerpo, si yo a una persona le pongo unos óculos de realidad virtual y le estimulo la espalda y esos óculos le están mostrando que la persona lo que se está estimulando es una maniquí que está a tres metros de distancia, la persona va a comenzar a sentir que ese maniquí que es cuerpo que es, ella es ese maniquí y que está desplazado a tres metros del cuerpo, ¿sí? Incluso podemos rotarlo para que se vea, para que sienta que se está viendo a sí mismo, podemos modificar todo esto en laboratorio de forma muy fácil, algunas personas incluso esto se modifica bajo estados alterados de conciencia como en drogas, meditación profunda o el sueño, entonces comienzan a soñar, por ejemplo, de que dejan su cuerpo y a tener experiencias extracorpóreas, ¿sí? Y que vuelan y se ven a sí mismo y cosas por el estilo. Esto se ha medido y se ha recreado en laboratorio, ¿no? ¿Cómo podemos recrear estas experiencias haciendo ya sea estimulaciones en el cuerpo y midiendo qué pasa o haciendo estimulaciones directamente en estas áreas de la unión temporoparietal y el surco temporal superior posterior, ¿sí? Del giro temporal superior posterior, bueno. Y en pacientes con daño cerebral en muchas de estas regiones, ¿sí? Del logro parietal y temporal, vemos que surgen este tipo de alteraciones perceptuales del cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, hay personas, esto se llama asomatognosias, ¿sí? Y la más complicada es como la asomatoparafrenia, pero ya les voy a explicar. Entonces, por ejemplo, sentir un miembro supernumerario, hay personas que se dibujan y creen que tienen un brazo de más o una pierna de más y que incluso pueden tomar objetos y demás con ese brazo y pierna recreado por el daño cerebral o que tienen su cara o que tienen una cara adicional, ¿sí? O que un brazo es capaz de ponerles y quitarles unos lentes, unas gafas que no existen, o que o sensaciones de tener un miembro fantasma o de tener una mano adicional, ¿sí? Por ejemplo, esta persona se dibujaba y creía que podía alzar tres canastos a la vez en el supermercado, o sea, y no es que tenga una esquizofrenia, una psicosis, ni que esté bajo el efecto de alguna droga, es un daño cerebral que le hace distorsionar los mapas que tenemos del propio cuerpo, o sea, no hay una forma, no tenemos nosotros una percepción directa sobre cómo es nuestro cuerpo, sino que esto es construido, ¿sí? Aquí vemos varios casos de asopatognosia, ¿sí? Y pues un matoparafrenia, ¿no? Entonces esto es, por ejemplo, personas que sienten un brazo que no tienen, ¿sí? Como en el caso de los miembros fantasmas, o personas que tienen una extorsión, lo sienten como más débil, o que no es de ellos, ¿sí? Por ejemplo, una débil percepción de que es de ellos, ellos creen que ese brazo es de un fantasma, es de la hermana, es de, sí, que alguien se los cosió por la noche, que incluso pueden llegar a rechazar, ¿sí? Tanto, misoplegia se llama esto, el miembro, que se lo amputan, y que necesitan que se lo amputen porque lo odian, y se lo golpean, y se lo queman, porque dicen que no es de ellos, ¿sí? O en casos donde hay alteraciones ya en la forma, no siente que su brazo, su mano, su cuerpo, es mucho más grande, mucho, ¿sí? Mucho más pequeño, hay distorsiones de forma, o lo que les decía del miembro supernumerario. Bueno, este era nuestro ocho, vamos con el nueve, mito nueve, solo percibimos el mundo externo, pero resulta que no, no toda la percepción es sobre lo que está afuera, también tenemos una percepción sobre lo que pasa dentro de nosotros, claro, es una percepción que es mucho más difícil de desarrollar, pero se puede hacer con bastante entrenamiento, respirar, sentir el aire como atraviesa nuestros pulmones, permite construir la percepción de dentro de nuestros pulmones, sentir los latidos del corazón, traten de en este momento cerrar sus ojos, tomen aire, sientan su latido del corazón sin tocarlo, ¿qué tan fácil? Al principio puede ser difícil, también, pero con entrenamiento lo podemos hacer, incluso podemos tener percepciones de qué pasa cuando, por ejemplo, en algún estado emocional o algo, se contraen los intestinos, esa sensación de vacío, cuando nos dan una noticia, o dolores articulares, los músculos, podemos incluso, tenemos sensores y podríamos entrenarnos en percibir cómo están los niveles de nuestras hormonas y en nuestras células inmunes, sí, claro, sentirnos así como agotados y demás, tiene mucho que ver con esa percepción, el hambre y la sed son percepciones internas, claro, también, como todo, hay ilusiones de esas percepciones internas, también, toda la percepción tiene variación individual, entonces, hay personas más hábiles, personas menos hábiles, personas más entrenadas, personas menos entrenadas, no todo el mundo percibe los colores, entre más te entrenes, pues mejor percibes, no todo el mundo percibe la tercera dimensión, entre más te entrenes y si tengas habilidades para esto, lo mismo hacia adentro, las personas que meditan, que hacen mindfulness, que hacen diferentes ejercicios para conocer su cuerpo, pues tienen mayor conciencia y percepción sobre su propio cuerpo, ¿no?, internamente, esto les permite a ellos, esto porque, todas estas señales van a lugares perceptuales del cerebro, como la ínsula, ¿sí?, como la corteza cingulada y como la amígdala, esto se ha llamado esta red de percepción del cuerpo endógenamente, internamente, se llama la red alostática interoceptiva, ¿por qué alostática?, porque percibir esto nos permite también controlarlo, si yo siento que mi corazón se está acelerando, pues gano control sobre esa aceleración del corazón y la frecuencia cardíaca se vuelve más compleja, personas con trastornos en esto, que suelen tener una tasa cardíaca mucho más baja y menos compleja, suelen tener más trastornos mentales como depresión, trastornos de agresividad, de violencia, psicopatía, ¿sí? Entonces, estos modelos son bastante recientes, ¿sí?, y nos han mostrado cómo diferentes circunstancias del mundo permiten construir esta red, el entrenamiento, los hábitos de vida saludable, los deportistas tienen también un poco más, dependiendo del deporte que hagas y que tanto generas como la sensación de control, muy bien el sentido de esto, pues, ánimes y demás, sí, Goku y Vegeta y entrenando en su, en su ki, ¿sí? El ambiente, el tipo de ambiente donde vives facilita o no la construcción de esta red, ambientes más relacionados con la naturaleza lo facilitan mientras que ambientes más tóxicos generan inflamación y destruyen, impiden esta percepción, también la nutrición, comer alimentos mucho más saludables y menos grasosos y menos dulces te permitirá tener una mejor conciencia del cuerpo por dentro y controlarlo mejor, ¿sí? Esto se puede medir y en últimas también un poco donde viví, este último artículo del grupo de Agustín Ibáñez es muy interesante porque muestra como todas estas condiciones construyen esta red, mejoran la capacidad de interocepción y por lo tanto y te distancian de trastornos mentales y principalmente de Alzheimer y demencias mientras que todo esto, toda esta vulnerabilidad, la violencia, la guerra, el castigo, el maltrato, las dietas excesivamente ricas en azúcares, en carbohidratos, la contaminación, los hábitos no saludables, las drogas, destrozan esta red, te envejecen rápidamente y te llevan a trastornos mentales, te pones regulación y temencias, que es bien interesante, ¿no? Bueno, muy importante entonces la interocepción, ¿no? No solamente la esterocepción. Nuestro mito 10 para papá podemos tener percepciones extrasensoriales. No, eso no es cierto, no podemos, esto no es ciencia, ni siquiera, ¿sí? podemos tener percepciones de los receptores que tenemos, si tenemos receptores para colores, percibimos colores, pero por ejemplo, un colibrí tiene cuatro tipos de receptores para colores, pues percibirá un mundo colorido mucho más complejo, vamos a ver, las serpientes que tienen receptores para luz infrarroja, perciben luz infrarroja, los perros que tienen receptores para sonidos ultrasonicos, perciben sonidos ultrasonicos, ¿sí? La risa de las ratas, las ratas se ríen, ¿sí? A 50.000 hercios, tienen receptores para percibir esas frecuencias del sonido, nosotros no, no podemos escucharlas como se ríen de nosotros, ¿no? Estoy hablando de las ratas de cuatro patas, no las de dos paticas, la rata inmunda, sí, de la canción. Entonces, pero, si no tenemos receptores, por ejemplo, no tenemos receptores para los pensamientos de los otros, la telequinesis, ¿sí? No tenemos receptores para las energías, el aura y cosas por el estilo, entonces difícilmente podemos medir, percibir y ver el aura de las personas, claro, científicamente, y la neurociencia es ciencia, y habla de lo que podemos trabajar desde la ciencia, con evidencias, lo demás simplemente es como el dicho de las brujas, ¿no? Desde que las hay, las hay, pero no podemos probarlo, ¿no? Entonces, no, prefiremos no creer en esto, porque estamos haciendo ciencia. El mito 11 es las feromonas influyen en la conducta y esto, bueno, esto es relativo, ¿sí? Definitivamente las moléculas que, o sea, todos estamos emitiendo moléculas y que no nos damos cuenta. Si nos tenemos temor, en las lágrimas hay moléculas, en el sudor, en la saliva, en la orina, ¿sí? Entonces, las diferentes excreciones y también generan moléculas y esas moléculas viajan por el aire y pueden llegar a los órganos de la nariz de las personas, ¿sí? O sea, hacia la boca. Tal vez, pero en la nariz por lo menos. Y esas moléculas pueden llegar a ser y a cambiar el procesamiento de nuestro cerebro. Sí, tienen un efecto, pero el efecto es mínimo en consideración de otras moléculas. Entonces, estos perfumes, que esto es ciencia, que definitivamente hay un perfume que te va a permitir atraer las mujeres, es más bien mito. o sea, el poder que tienen las feromonas sobre manipular la conducta de otros, en otros animales, en otras especies animales, es altísimo, ¿sí? En términos de conducta materna, en términos de conducta sexual, en términos de relaciones sociales, en términos de caza, en términos, un montón de conductas restringidas, ¿sí? Controladas intensamente y fuertemente por estas moléculas, que los perros orinan y marcan el territorio, también los gatos y demás, ¿no? Para la cópula. Los otros no tienen tanto efecto, ¿no? Otras formas de procesamiento del mundo tienen más efecto. Y esto es porque este es nuestro epitelio olfativo y por acá va a haber algo que se llama el órgano vómero nasal, pero en seres humanos es demasiado pequeño y tiene muy pocas neuronas, muy pocas células y las vías que llevan de este órgano vómero nasal a regiones límbicas, por ejemplo, para controlar emociones y son muy pocas. Además, la cantidad de conexiones corticales hacia las regiones límbicas son exuberantes en el ser humano. Entonces, el ser humano no es controlado fácilmente por esto. ¿Qué tiene efecto? Sí, tiene efecto. ¿Qué tan grande es el efecto? Es mínimo con respecto a otros estímulos y a otras, a las creencias, a la cultura. Entonces, enamorar a alguien con un perfume de fuero hormonas es poco probable. Mito 12. La lengua tiene zonas para percibir sabores. Esto es uno de los mitos también, igual que el de los cinco sentidos que nos lo metieron desde el colegio, ¿no? Y nos decían, sí, acá adelante está lo salado, acá está lo dulce, acá está el sabor de umami, que es como el de rico, el de la salsa de soya. Altrás está el de lo amargo, ¿sí? Lo ácido, a los lados. Pero esto no es cierto. En la actualidad se sabe que esto fue una distorsión, unos malos experimentos desde el siglo casi que 18, 19, y ya pues con experimentos más robustos lo que sabemos es que hay distribución de receptores sensoriales por toda la lengua y no solamente en la lengua, también hacia atrás, ¿sí? De la faringe, la garganta, el exófago y el paladar, la cavidad nasal, sobre todo estos receptores y todos los receptores para los diferentes moléculas que están en estos alimentos están distribuidos, no solamente en un lugar, sino en diferentes lugares, ¿no? Incluso sin lengua podríamos saborear, claro, no tan eficientemente, pero lo podrían hacer. El 13 tiene que ver con esto, ya es nuestro último mito, ¿sí? Y es hay cinco sabores y también tal vez desde el colegio nos han enseñado cuatro, después el quinto que es el umami que es el sabor como a rico, como a, ¿sí? Como a salsa de soya, ¿sí? Sangroso y y este, bueno, entonces entonces estos que están amarillos serían los típicos sabores, ¿no? A dulce que tiene que ver con la detección de la moleta, de las moléculas relacionadas con los carbohidratos, asalado, ¿sí? Que sería relacionado con la detección del cloruro de sodio, amargo, ¿sí? Que tendría que ver también con ciertas moléculas, al ácido que tendría que ver con este extremo de, del pH, ¿sí? De la cantidad de iones de hidrógeno y umami que tendría que ver mucho con como con, bueno, creo que esto tiene que ver con glutamato monosódico, entonces con la cantidad de glutamato, ¿sí? Y que está relacionado pues con algunos nutrientes que necesitamos para que nuestro cuerpo funcione. Ahora, en la actualidad, pues siguiendo esto, por ejemplo, esta gráfica, si hay receptores para ácidos, ya se han descubierto los receptores para alcalino, ¿sí? Y hay bebidas, comidas, ¿sí? Que tienen respuesta para lo alcalino, entonces un nuevo sabor que va emergiendo es el sabor alcalino. Adicionalmente, tenemos receptores para lípidos, pues para lo grasoso, también tenemos receptores para lo metálico, ¿sí? Para, principalmente para lo ferroso, ¿sí? Relacionado con la sangre, y receptores para lo aguado, ¿sí? Muy, muy importante, pues para el sabor delicioso que nos genera el agua. Muchas veces, uno dice, esta agua está muy rica, ¿no? Tiene que ver con esto aguado, ¿sí? Entonces, ahora tenemos mucho más de cinco sabores. Esto tiene muchísimas implicaciones para todo esto de la neurogastronomía. Si por ahí yo tengo un video de neurogastronomía, pueden complementarlo con esto. Y bien, estos serían nuestros trece principales mitos. Si tienen más, por favor, déjenlos en comentarios, lo podemos charlar. Si tienen dudas, déjenlas. Si les gustó el video, comenten, compartan, den like, me demore un poco haciéndolo, ¿sí? Entonces, esto sería muy bueno que lo compartieran para que le llegue a muchas más personas que hay detallitos y juegos interesantes en este video. Bueno, y bueno, el bonus track, que esto fue, que salió en clase. Alguien me preguntaba, profe, ¿verdad? Que si una persona no ve esta ilusión, si ustedes se dan cuenta, cuando el giro de la máscara llega a la mitad, parece que se devolviera, ¿sí? Entonces, que si las personas no son capaces de ver que se devuelve y ver por los dos lados la cara, entonces tienen esquizofrenia. No. O sea, es medio mito. En realidad, uno no puede diagnosticar la esquizofrenia con esto. Ni el autismo. Lo que pasa es que esta ilusión óptica también parte de la constancia perceptual para caras y sabemos y en el mundo estamos acostumbrados a ver caras con relieve hacia afuera, ¿sí? Externas. Convexes. No con cavas. Y como no tenemos más contexto, entonces, cuando da la vuelta la máscara, la ilusión que se crea, que crea nuestro cerebro un poco es que la máscara se devolvió y que por los dos lados hay una cara, ¿sí? Cuando en realidad una es la cara y la otra es el reverso de la máscara. Esta no es la parte convexa y la otra es la parte conca. ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Para esto necesitamos que se activen las neuronas del giro fusiforme, esta corriente ventral más de la derecha que permite percibir los rostros. En algunos trastornos mentales como algunas formas de autismo y algunas formas de esquizofrenia, no en todas, uno de los endofenotipos de los síntomas es dificultades para el procesamiento de rostros, entonces podría ser. Pero no, la esquizofrenia son diferentes formas, es mucho más complejo, entonces con esto simplemente no se puede saber, pero sí es una alerta y lo mismo para el autismo. Bueno, mis estimados, un abrazo para todos, espero que haya sido de su agrado, vuelvo y les digo, compartan el video, denle like y comenten si tienen más alteración, mitos sobre la percepción. Bueno, hasta pronto, el siguiente video será sobre mitos de la atención. Chao. Gracias. Gracias.